¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Carisca Estaba sufriendo por no verte más Se fue acabando, fue un quizás Demasiado risco, yo quiero cambiar No me diste ninguna oportunidad Déjame fuera, quiero calma y paz Fuera cadena, dame libertad Ella ya no sabe dónde voy a estar Esa cura me trata como maldad Yo sé que me muero si no estás aquí No me valoraste, por ti me perdí Me tienes a risco, eh Apuesto pa' ti que los traders al bitcoin Te pasó sobre las cuatro y pico Me tienes a risco Odio cuando me dejas en visto Si no puedo verte yo no existo No, 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 no Todo era muy plácido cuando estaba a tu lado, cambiaste lo mágico por algo tan trágico. Y ya no sé si quiero que vuelvas aquí, baby yo no espero, te dije antes de partir. Me tienes arisco, más puesto pa' ti que los traders al bitcoin, te paso sobre las cuatro y pico, me tienes arisco. Odio cuando tú me dejas en visto, si no puedo verte yo no existo. Cuando yo estoy solo, solo bebo y lloro, no sé gestionarlo, no puedo olvidarlo. Ya no soy el único y me molesta baby me cago en tu público, ya revisé esa foto que había subido. Nos vamos en julio, esto es entre tú y yo, nos vamos pa' Washington, pa' el fiestón. Rápido a lo Hamilton, en la torre Harrington, se arisco, me grito, tú me dejas pálido. A la vez que cálido, pero adiós te maldigo. Lloré, tantas veces que ya ni me acuerdo, por la noche tanto te recuerdo. Y me muerdo, y me muerdo por ti. No veo el cielo despejado, sino una nube gris y lloverá aquí. Baby dime si, tú vas a marcharte. Dime si tienes tiempo pa' buscarte, en el este yo puedo ubicarte. Baby dime si, si algún día yo volveré a verte, como antes de yo no tenerte. El mundo ardía antes de conocerte. Dime, dime si vas a marcharte, dime si tienes tiempo pa' quedarte. Dime si, tú vas a marcharte, dime si tienes tiempo pa' quedarte.